Toda su vida, Carl Fredrickson ha soñado con la aventura, y ahora, esa aventura, al fin va despegada. ¡Hasta luego, amigos! ¿Me deja pasar? No. Bueno, ya. ¡Razer! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esa cosa? ¡Oh! ¡Le agrado! Mira, un perro. ¿Saluda? Ajá. ¡Habla! ¡Hola! ¿Acaso este can dijo hola? ¡Oh, sí! ¿Puede venir también? ¡Puede! ¡No! ¡Pero es un perro que habla! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¡Corre! ¡Ahí vienen! ¡Alguno tiene idea de dónde está! ¿El Disney Pixar. ¡Puete! ¡Puete! ¡Pipi! ¡Pon mi GPS nunca nos perderemos! ¡Oops!